Las demandas espontáneas de la población en general, urgencias odontológicas, prestaciones para adolescentes y adultos mayores, contemplan los Convenios Odontológicos 2019 del Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Ancud. Más Sonrisas para Mujeres, de 20 años en adelante, es un programa odontológico que incluye 278 beneficiarios con alta odontológica integral. Más Sonrisas para Mujeres, que está enfocado para mujeres de 20 años hacia adelante. Aquí pretendemos atender a 278 beneficiarios con alta odontológica integral. Todas estas acciones son necesarias para poder tener una buena salud bucal y también se contempla la construcción de prótesis y así es necesario. Otra de las iniciativas es la atención odontológica para personas con dependencia severa, 100 postrados, alta odontológica integral, con todas las acciones necesarias para boca saludable, incluidas las prótesis. Estos se desarrollarán en instalaciones del módulo dental de 17 a 20 horas, de lunes a viernes y sábados de 9 a 13 horas. La atención odontológica para personas con dependencia severa. Aquí tenemos proyectado atender a unos 100 postrados, que se hace muy necesario también que ellos puedan tener este beneficio. Para ellos es mucho más difícil concurrir, ¿cierto?, principalmente a un centro asistencial establecido, como es el SECOF, como es el CEFAM. Y a través de los medios también móviles que nosotros tenemos podemos llegar, ¿cierto?, a esta gente que hoy día tiene muchas dificultades para su desplazamiento. A lo anterior se une la atención odontológica para los cuartos medios, 300 beneficiarios con alta odontológica integral. Esta iniciativa se desarrolla en la unidad móvil dental, en los establecimientos educativos. Otro programa que estamos llevando adelante tiene que ver con la atención odontológica para los alumnos de los cuartos medios, donde pretendemos beneficiar también, ¿cierto?, a unos 300 alumnos. Con esto estamos cubriendo prácticamente lo que tenemos, ¿cierto?, en lista de espera en los años anteriores, en estos niños de cuarto medio, que aproximadamente son alrededor de 51 estudiantes, ¿ya? Para endodoncia. Para endodoncia, ¿ya? Entonces, queremos, ojalá que este joven, este alumno, al egresar del cuarto medio, ya vaya con una salud bucal impecable que le permita seguir desarrollando, ¿cierto?, sus estudios superiores, donde hay menos tiempo quizás para dedicarse a cubrir este tipo de necesidades que puedan tener. De este modo, las demandas espontáneas de la población en general, urgencias odontológicas, prestaciones para adolescentes y adultos mayores, contemplan los convenios odontológicos 2019 del Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Ancud.